... ...es mucho más que cine, son exposiciones, son proyecciones, teatros... ...y es intervenir directamente en la cultura... ...porque Cortogenial, además de todo eso, es una oportunidad... ...para los creadores, no solo de la provincia... ...sino creadores también a nivel nacional e internacional... ...que se dan cita durante esta semana de noviembre... ...del 7 al 14 de noviembre... ...la propuesta que sale de Contra Cultura... ...que es la asociación cultural que promueve Cortogenial... ...bueno, tenía que estar, de alguna manera también... ...se tenía que ver acogida por la Delegación de Cultura... ...de la Diputación, como lo es por el Ayuntamiento... ...porque para nosotros es una satisfacción. Un festival que en esta séptima edición da un paso... ...hacia su consolidación y hacia su afirmación como referente... ...dentro del panorama de festivales andaluces... ...con un acuerdo firmado con Radio Televisión de Andalucía... ...en el que vamos a integrar la sesión Andalucía en corto... ...para premiar al cortometraje andaluz... ...con el premio a la creación audiovisual... ...que otorga la Radio Televisión de Andalucía... ...tenemos también un... ...somos integrantes de AFAN, asociación de festivales de Andalucía... ...que también todos los años rinde homenaje... ...o en cada festival rinde homenaje a una personalidad... ...o institución referencial del cine... ...o que trabaje por el cine andaluz. ...en...